Bienvenidos a su canal Entretenido TV, que gusto es saludarlos nuevamente y actualizarlos en noticias del entretenimiento. A propósito de la separación de Raúl Alejandro y Rosalía, hoy te contamos detalles de la dedicatoria del artista a su exnovia. Quédate hasta el final y entérate. Fue a través de YouTube donde Raúl Alejandro compartió la canción Hayami Hanna, con una rosa en la portada, donde expuso sus sentimientos y nuevamente dejó claro que su relación con la española no terminó por una infidelidad. Dejó muy claro que le hace mucha falta compartir con ella y compartió algunas cualidades de Rosalía. Al tiempo, mencionó que sostiene en llevar a cabo los planes que tenían juntos como pareja, sobre todo la casa donde pensaban vivir. Esto por si en algún momento ella toma la decisión de volver con él, ya que por su mente no cruzó una separación, dando a entender que esto fue una decisión tomada por ella. Las razones reales se desconocen, pues ambos alegaron que era un tema netamente personal. Asimismo, indicó que para él es más importante el amor de los dos que la fama y el dinero, pues no cambiaría eso por nada. Por supuesto que al conocerse esta dedicatoria, los fans del cantante no dudaron en reaccionar, dejando muchos comentarios y especulando sobre un posible regreso. De momento, Rosalía no ha dado declaraciones sobre este tema y se espera que le responda a Raúl con una canción. Parece que esta historia aún se sigue escribiendo. Nosotros estaremos al pendiente de las reacciones y, por supuesto, si Rosalía hace alguna declaración. De momento, hemos llegado al final. Gracias por conectarte a Entretenido TV. No olvides compartir y dejar tu opinión aquí abajito. Por supuesto, si aún no te suscribes, ve a darle clic al botón y activar la campanita para que no te pierdas nuestro espectacular contenido. ¡Hasta pronto!